En ocasiones, para conocer la situación de un país, conviene alejarse un poco del país. Y conviene, por ejemplo, irnos al foro de Davos que se celebró la semana pasada. El foro de Davos, que como todos ustedes conocen, es un foro donde se reúnen los principales empresarios y directivos del mundo, tanto directivos también responsables políticos del mundo, para intercambiar impresiones sobre la situación económica del planeta. Bueno, pues el presidente del gobierno tuvo un protagonismo absolutamente indudable y los propios organizadores del foro de Davos le preguntaban al presidente del gobierno cómo era posible que la situación económica en España fuera tan positiva como lo habíamos conseguido y cómo habíamos conseguido liderar los debates internacionales a través de la Comisión Europea. Es decir, nos ven fuera con más nitidez que dentro. Esto tiene una explicación bien sencilla y bien lógica. Porque cuando no se quiere escuchar lo que pasa dentro, lo mejor es generar mucho ruido. Ruido, 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 para que no se hable de lo que realmente está ocurriendo, de los avances que se están produciendo, de las oportunidades que se están creando. Pero ir al foro de Davos y que al presidente del gobierno de España le feliciten, porque España, todos nosotros, todas nosotras, estamos creando un país mejor en lo económico y en lo social, creo que tiene que ser un motivo de satisfacción profunda de todos los que pertenecemos a este país.